Una fuerte movilización ocurrió este lunes luego de que evacuaron la maquiladora Microcast, así como la guardería aledaña por incendio en una máquina al interior de la empresa. Esto ocurrió poco después de las 8 de la mañana de este día, luego de que la máquina que fue un de metal comenzó a escendiarse y a desprender chispas. Los mismos trabajadores de la empresa maquiladora, por parte de seguridad, lograron contener el fuego y sufocarlo, el cual no pasó a mayores, pero a pesar del hecho, tuvieron que evacuar al resto del personal. Bomberos arribaron minutos después para realizar la fundidora, la cual no mostró algún riesgo, así que en cuestión de minutos, todo volvió a la normalidad. Fuente Libra, la noticia digital.